Hola, en el ejercicio de hoy vamos a resolver el examen de acceso a grado superior de Valencia de matemáticas junio 2012. En este vídeo vamos a resolver el ejercicio de funciones, el tema de funciones. ¿Qué nos dice? Un mapa cuya escala es 1-20.000 lleva incorporado un sistema de referencia euclideo cuyas unidades vienen en centímetros. Importante las unidades. En el punto menos 2, 1 se encuentra situado un pozo y en el punto 6, 7 se encuentra situada una fábrica. Queremos construir una tubería de cemento que en línea recta lleve el agua desde el pozo hasta la fábrica. Tenemos que calcular la longitud de la tubería tanto en el mapa como en la realidad y la ecuación de la recta que sustenta esta tubería. En primer lugar, muy importante que tengamos en cuenta que son centímetros y la escala, que luego la utilizaremos para pasar la distancia del mapa a la realidad. Y nos dicen que tenemos un punto en menos 2, 1 y otro punto en el 6, 7. Recordamos que el primer número que nos dan es el valor en el eje X y el segundo valor que nos dan es el valor en el eje Y. Recordamos que este es el eje X y que este es el eje Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar estos dos puntos que nos dan. Entonces, vamos al menos 2 en X, nos vamos al eje X y buscamos el menos 2 y luego 1 en la Y. Es decir, menos 2 en X más 1 en la Y. Este será el punto A. Vamos a llamarlo A. Lo podéis llamar como queráis. Y el siguiente punto, el de aquí es donde está el pozo, el siguiente punto es donde está la fábrica. Está en el punto 6, 7. Así que buscamos en el eje X el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y luego en el Y buscamos el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, este será nuestro punto B. Yo lo llamo A y B. Podríais llamar P y F, ¿vale? Del pozo y de la fábrica. Queremos construir una tubería de cemento en línea recta desde el punto A hasta el punto B. Esto quiere decir una línea recta desde este punto a este punto, ¿vale? Esto es lo que queremos construir. Entonces, nos piden, calcula la longitud de la tubería. Esta longitud se refiere a una distancia, ¿vale? Esta distancia desde un punto A hasta un punto B. Os he puesto aquí la fórmula para que la recordéis todos. Es la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues ponemos distancia. Lo primero es que nos ponemos que nuestro punto A es menos 2, 1. Y nuestro punto B es 6, 7. ¿Vale? Y nos vamos a señalar cuál es X1 y cuál es X2. ¿Vale? Entonces, el punto de A en X será X1 y este es en A y 1. Ya os he dicho que el primer punto siempre será de X y el segundo de Y. Y en el final del camino, el final de la tubería, que es el punto B, será X2 e Y2. ¿Vale? Entonces, ahora ya simplemente sabiéndonos esta fórmula, aplicamos, sustituimos estos valores. Es decir, distancia de A a B, será igual a la raíz cuadrada de X2, que es el valor que tenemos aquí en el segundo punto, el 6, menos el valor de X1, que es el que tenemos aquí. Cuidado con los signos negativos. Os recomiendo que lo pongáis entre paréntesis. Esto todo al cuadrado. Más Y2, menos Y1. Es decir, 7 menos 1. Y ese también al cuadrado. ¿Vale? ¿Y por qué os he dicho que vayáis con cuidado con este signo? Porque es menos menos 2, este menos menos se convierte en más. ¿Vale? Cuando tenemos menos menos Y2 es un más. Así que será 6 más 2 al cuadrado. 6 más 2 son 8. Y haremos 8 al cuadrado más 7 menos 1, que son 6 al cuadrado. Recordad que por orden de jerarquía tenemos que hacer primero el paréntesis y luego la potencia. Entonces, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, si lo ponemos en la calculadora, esto nos da 100. Y si resolvemos la raíz de 100, nos da 10. 10 que tenemos que poner las unidades. No os olvidéis de las unidades. El ejercicio nos ha dicho que lo pongamos en centímetros. Hay que leerlo muy bien. Este sería el resultado de la distancia en el mapa. Es decir, esta longitud son 10 centímetros en el mapa. Pero también nos piden la realidad. ¿Cómo hacemos la realidad? Nos están dando la escala. Entonces, la escala es de 1 a 20.000. Esto significa, os lo escribo aquí para que recordemos lo que es 1 a 20.000. El primer número de la escala siempre hace referencia al mapa. Y el segundo número siempre hace referencia a la realidad. Esto significa que en centímetros un centímetro del mapa son 20.000 centímetros en la realidad. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que nuestra tubería son 10 centímetros, lo que tenemos que aplicar es una regla B3. ¿Vale? La aplico aquí debajo. Entonces, nos ponemos la columna del mapa. y la columna de la realidad. Y sabemos que un centímetro del mapa equivalen a 20.000 centímetros de la realidad. Y 10 centímetros de nuestra tubería ¿a cuánto equivalen? Eso es lo que queremos calcular. Recordamos la regla de 3. Multiplicamos en cruz. Es decir, 20.000 por 10 entre 1. 20.000 por 10 son 200.000. centímetros. Estamos hablando todo el rato de centímetros. Ahora, os recomiendo que lo pasemos siempre a kilómetros. ¿Vale? Cuando estamos hablando de distancias reales siempre es mejor pasar los centímetros a metros o a kilómetros. Así que aproximadamente son 2 kilómetros. Cuando pasamos de centímetros a kilómetros tenemos que multiplicar por 10 a lo menos 5. Es decir, irnos 5 posiciones hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y entonces nos quedará 2 en este caso. ¿Vale? Estén en el apartado A. Y en el apartado B nos piden la ecuación de la recta que sustenta la tubería. Es decir, la ecuación de esta recta. La ecuación general no nos dicen cuál, tenemos varios tipos de ecuaciones, pero cuando no nos dicen cuál se refieren a la general. ¿Qué también os lo he puesto aquí? Para que os vayáis acordar. Es x menos x1 partido x2 menos x1 igual y menos y1 partido y2 menos y1. Entonces, aplicamos esta ecuación y resolvimos x. Os la escribo en grande para que la veáis mejor y sustituimos los datos que teníamos ya. ¿Vale? De A y de B. Sustituimos estos dos. Estos cuatro, perdón. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos queda x menos el valor que tenemos en x1 que era menos 2 partido el valor que tenemos en x2 que es 6 menos otra vez x1 y lo mismo con los valores de y. Vale, esto lo pongo entre paréntesis porque al igual que en el ejercicio anterior cuando tenemos un menos delante le cambiamos el signo, ¿vale? Es menos menos 2 acabará siendo esto un más. Recordemos que menos menos 2 esto va a ser más y debajo lo mismo 6 menos menos 2 será más también. Así que escribimos y resolvemos. ¿Cómo resolvemos dos fracciones una a cada lado? Las multiplicamos en cruz. Entonces, haremos x más 2 por 7 menos 1 y 6 más 2 por y menos 1. Esto no podemos resolver, ¿vale? Como son dos números restándose lo podemos resolver. Es decir, partido 8 y partido 6. En este caso, x más 2 por 6 es decir, esto por esto igual y menos 1 por 8 es decir, esto por esto. Recordad que se multiplica todo por todo, ¿vale? Es 6 por x más 6 por 2 y por 8 menos 1 por 8. Esto nos queda 6x más 12 igual a 8y menos 8. Ya tenemos la ecuación, ahora vamos a dejarla bien, bien bonita. Es decir, todo lo que tenemos a este lado lo pasamos al otro lado. Recordamos que cuando pasamos datos de un lado al otro lo pasamos con el signo contrario. es decir, que nos va a quedar 6x más 12 menos 8y más 8 y todo esto igual a 0. Y ya apuntamos las x con las x, las y con las y y los números con los números. Esto nos queda 6x menos 8y más 20. Este sería el resultado de la ecuación, pero como son los tres múltiplos lo podríamos reducir. Sería aconsejable reducirlo. Así que el resultado final lo podemos dividir todos los números entre 2 y nos quedarían 3x menos 4y más 10. Este es el resultado de la ecuación de la recta. Espero que lo hayáis entendido todo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.